Tomasita, bienvenida. ¡Toma que te voy a volver! ¡Te voy a poner una pena! ¡Quiero que te volví a... ¡Me toco más de azul! La neta, viene el tío, viene a Liliana Ote. Tantas morras y vatos perrones que están llegando acá del palerium de San y Verónica. Oye, pues esta noche vengo dispuesta a todo. ¿Todo? Y cuando yo digo todo, es todo. Nada, es una masa puntita. ¡No, ya, ya! Así que dijiste en la última vez. ¡No, ya, ya! Oye, Valdoncito, me invito a la vida. Y te necesito, y fíjate cómo son las cosas de la vida. Yo ya me di una vueltona por ahí por adentro. No, hombre. ¿Ya llegaron los vatos a los que trajiste tú, los estripas? Ya llegaron los estripas. Fíjate que tienes gusto, también el estómago. Es como yo. Y casi, casi ya, Valdoncito, te llegan, Valdoncito. Oye, no, pues la invitación es para... Hay mucha gente que ha entrado por la invitación es para que venga la gente más, la Sony, y cotorreen... Todavía caben, todavía caben. Hay mucho espacio para que le traigan todavía, mi querida. Va a estar la nueva rebelión, mi bronquita. Estos son los que cantan la de... El correo favorito. El correo favorito. Mi correo favorito. Y también tiene una rueda bien padre, que es la del After Patti. Eso después de aquí. Ajá. Yo la saludé a pedir con las monas. ¡Ay, la! ¡Ay, la! ¡Ay, la monas buenotas que van llegando! ¡Ay, Dios mío! Va bien a la banda Rancho Debre también. Tengo hambre. Sí, tengo hambre. No. Ando ganosa el día de hoy. ¡Ay! ¡Me subro! ¡No se me nota! ¡Ah! ¡No se me nota, yo no! ¡Súbrele a la música! ¡Ah! 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 ¡Ah!